Hey Girls, B-Boys, Superstar DJs Hola, soy Edson Bryan, como ya saben mi apodo es Tuga Jr. Bueno, vamos a ver como alimento a mi tortuga Es una trachea Mrs. Kriptatrowski de 7 meses Vamos a escuchar a mi Hey Girls, B-Boys, Superstar DJs Hey Girls, B-Boys, Superstar DJs Hey Girls Chavar� Cuatro Música Y ya este, estos charales los de Jali me entron con esto que se llaman buru inflajes Estaban poniéndome el canto Tengo yo mi proyecto de reproducción de guppies. Entonces compro esta diversa. Si, bien. Después en principio desde el corazón les avisare cuando ya. El proyecto finalizado de reproducción de guppies. Es un video corto para que se puedan observar. Si, bien. Me gustan los charales fuentes. Con esto alimento de los tubos. Quieren tener charales fuentes y sanos. Ojuelas o... Para que se puedan observar. Bueno. Nos vemos. No olviden suscribirse. Si les gustó el video, denle un link arriba. Este... Ahí para todos los tortugueros de corazón. Los youtuberos. Bueno. Ahí. Les dejo va. Nos vemos. Chao.